Javi to red the session number one Quieres fumar de la mejor creepy Ando colocado siempre ella como Nicki Que dice la shorty Mi flow sigue siendo un 40 de 10 Yes she wanna take it off No makeup on Elevator, fuck, tornado, hum And I'm big as fuck, siendo big as hell No sé si puedes, down, no sé si puedes Hey I spend the money to make it back She love it when I make a clap Si lo quiere tiene que earn it, burn it, turn it, to deserve it Quiere fumar de la mejor crib Montarse el Wrangler Jeep Tomarse un par de pics Pa' que vean como está de fit Yeah, she wanna go Dice que, que, quiere dar un show Yeah, she know how to do it, move it slow I make that, take that She want me to break that back In a Maybach, shake that, ache that snap I'm gonna make her turn out of movies Ando pendiente de todo mi music My money getting love es como Uzi Estoy en otro mundo, me siento como Uzi I'm gonna make her turn out of movies I'm gonna make her turn out of movies I'm gonna make her turn out of movies Ojo rojo en el bar Un peloco en el mar Quiere fumar de la mejor creepy Ando colocado siempre ya como Nicky Que dice la shorty, mi flow sigue siendo un 40 de 10 40 de 10 I'm gonna make her turn out of movies Ando pendiente de todo mi music My money getting love es como Uzi Estoy en otro mundo, me siento como Lucy Solo busca hielo Solo busca hielo Fuego siempre vuelo I'm a fuego siempre volo Fly, no me va I'm a fire, no me va home Toda la noche, man Toda la noche nadie pa la pa Hey, session one Jaime Rosel Toma uno, ya se queda Yeah